Música 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 Por fin, después de dos años, ¿verdad? La Cetina L grabando nuevamente. Los extrañaba, ¿verdad? ¡Toma! Claro, claro, el Pistoco es menor, ¿eh? Es Euroventa, ¿eh? Es Chincho. ¿Quieren hacerlo desde el Pistoco? A todos los que nos encontramos, ¿verdad? ¿Quieren hacer el Pistoco, cabrón? Es Chincho. Fíjate esto. ¡Cállate! ¡Cállate! Chicas, loco, espero que no se hagan todo el Pistoco ese, ¿oíste? ¿Se va a jugar eso, de? No, pero tiene que cuando tú te puedes mover la mano de la madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!